Hoy me desperté y el cuerpo me pide salsa Pero están cerradas las discotecas Me puse y llamé pa' montar un party en casa Como si pueden cuatro, llame a tres de las que pecan Botellas tengo, si fuman tengo Invito al portero, hasta cortada tengo Juego de local, nada puede salir mal Y lo que me pidan lo consigo si no tengo Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Esto ya empezó, mmm, ¿quién lo frena? Tenía tantas ganas que me salté la cena Parece de los ángeles de charri y la cena Porque una peli roja, otra rubia, otra morena Empezamos con un juego Me pone a prueba para ver si me atrevo Después se quita una prenda cuando bebo Por cada trago menos ropa Si le sube la nota más baja el suelo Ya son las tres, sigo tomando Te tengo aquí perreando Mami, con tu actitud, ¿pa' qué quiero un club? Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Con la noche a la mitad, pero no quiero que acabe Me enseño lo que tiene, quiero probar a que sabe Sé que está solicitada como un ruta sin clave Y la última puerta es difícil, pero yo tengo la llave Ya sabe por qué está aquí, sabe a lo que vino Si salto el toquequea, baby, quédate conmigo No te preocupes porque está sola tus amigas Solo que me lo digas y yo llamo un par de amigos Ya son las seis, sigo a tu mando Te tengo aquí perreando Mami, con tu actitud, ¿pa' qué quiero un club? Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Tengo fiesta en el salón Esto no cierra y el deal soy yo Si por beber perdemos el control El hotel lo montamos en mi habitación Ya, ya, ya borruche, ey José de las Heras Chusantana, ey Spread love Se salto el toquequea y se quedó conmigo Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal!